No sé, Helicolero, que está viendo lo del Tinkers. Quiero ver dónde está el parásito de John. Cuando dices el parásito de John, ¿a qué te refiero? Porque se supone que está viendo como un parásito en mi casa. ¿En serio? Yo lo veo desde aquí. O sea, ¿qué colado? ¿Dónde? Está hacia allá. ¡Ah, míralo! Es que está conectado el parásito este. ¡Es que está conectado! ¡Míralo! ¡Johnny! A ver. Igual parásito es una palabra fuerte. A ver, ¿qué hace un parásito en un cuerpo humano? Se come los alimentos. O hospedarse en él, ¿no? En teoría es hospedarse en él, ¿no? ¿Qué está haciendo con la casa? ¡Naisu! ¡Te cago en la puta! ¡Naisu! No sé cómo no se la comió cuando salió, pero bueno. Quedé al borde. O sea, ¿esto fue planificado? ¿Lo hicieron a propósito? ¿Les quiero decir que salió muy mal? ¡Ché, chicos! Tengo un problema. ¡Me estoy agachando, Johnny! ¡Me estoy agachando, Johnny! ¡Me estoy agachando! ¡No me puedes pegar mientras me estoy agachando! ¿Le pego? ¿Le pego? No, déjalo, déjalo, déjalo. Ah, vale. Lo que no sé es, Johnny, si va a caer o no, weón. ¡John! 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 ¿Qué? Te acabo de poner una dinamita al lado de los cofres, men Ah, bueno ¿Por qué? Quiero ver Que te está haciendo explotar cosas O sea, te está haciendo explotar cosas, Leo Ya, déjalo, men Quiero ver qué le pasa a la muralla Pero Che, la maos, que quiero ver qué le pasa a la muralla Pero chica que haga lo que quiera, luego lo repongo Quiero ver lo de la muralla Acá está el otro agujero que le hizo a tu muralla ¿A dónde? Que te está haciendo explotar cosas Afuera, te está haciendo explotar cosas Afuera no veo nada Aquí, Leo, en la puerta, sígueme Hola, Johnny, toma ¿Todo bien? Ay, un corazón, qué bonito No, Johnny, Johnny, Johnny ¿Qué pasó? Tranquilo, Johnny ¿Se está colocando TNT? No Como le dices tranquilo, pensé que estaba alterado o algo Gracias, Johnny Te lo pago con sangre Che, la maos, que no me buscaría problemas Hola, Johnny Sí, porque aquí por lo menos Si van a... Aquí por lo menos ¡Eh! 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 ¡Sube! 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 ¿Qué leches? Voy, voy, voy Leo, vete a mi casa Ah, vale, vale A tu casa, vale Ah, vale, esto es bloque de acá ¿Qué pasó? Subieron la escalera Desde abajo Ah, porque cuenta como bloque Agárralo Agárralo Ahí está Ya Se volvió solamente por esta arena, huevón Sí Ven, ven, vamos a ver qué hay debajo No sé qué habrá pasado, pero bueno Acompáñame, vamos a ver qué hay debajo de mi casa Espera, no te tires No te tires Vamos a ver qué hay debajo de mi casa Voy a hacer un para abajo, ¿eh? Voy, bueno es Una noche de tierra en toda la cara Espera Ah, por cierto Aquí está el Recuerda que el mod este El mundo este Son, 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 son ¡Oh! Tengo, tengo casa Ah, no, espera Yo también Eh